Bueno, un inspector de reglamentos del gobierno de Guadalajara está acusado de cohecho por la Contraloría Ciudadana tras solicitar 150 mil pesos para gestionar una licencia de demolición y de construcción. La Contralora, Cintia Cantero, destaca la simulación de gestión y el abuso de influencias. La investigación incluye conversaciones de WhatsApp como evidencia y como medida preventiva. Se cambió la adscripción de este servidor público. Cantero Pacheco pidió denunciar hechos de corrupción. La investigación se remitirá al Tribunal de Justicia Administrativa por Mordelón. Este inspector se encuentra ya bajo investigación.